Y bueno, de las cosas que también dejó, por cierto que estoy ahora en modo noche, que hace mucho o hay mucho ruido y bueno, perdón, no hay mucho ruido y no quiero ser yo el que estropee el silencio de la noche. Bueno, pues el asunto es que después del partido también el chiringuito captó tanto a Haaland como al padre como ni más ni menos que a la gente de Haaland, Rafael Apimienta, saliendo del Bernabéu y le preguntaron, les preguntaron por el futuro del jugador a los tres. Entonces, vamos a ver si podemos escucharlo, ¿vale? A ver si lo escucháis, os lo voy a poner muy tranquilamente a ver si lo oís porque da juego. Primero el padre de Haaland. Le preguntan porque, bonito partido, ¿verdad? Muchos goles, tal. Dice, ¿qué tal el estadio? Dice, fantástico. Y ya le dice, ¿y qué tal tu hijo? ¿Y qué tal tu hijo, Erling? ¿Qué opinas de esto? Buen resultado. Buen resultado, esquiva la pregunta. Este fue el padre. Por delante iba Rafael Apimienta. Y luego la cara de Haaland cuando le pregunta a Edo Aguirre si su futuro está en el Real Madrid. Esto os lo voy a poner porque está parado. Pero ya os digo que tampoco pone ninguna cara extraña, ¿vale? Pero simplemente, bueno, pues se le ve ahí, pero ignorando la pregunta, ¿vale? Nada del otro jueves. Y esta es Rafael Apimienta, como veis, y ahora la vais a escuchar. Le pregunta por la reunión de Deco, con Deco, y simplemente dice que hablan del carnaval y no contesta cerca del tema de Haaland. Escuchad. Tres a tres, ¿no? Partidazo, muy lindo. Tal como ha visto a Erling. Ha sido un partido complicado para él un poquito, ¿no? ¿Por qué? ¿Le ha costado quizás entrar un poco en juego? No sé, ¿cómo lo has visto tú? Dime, ¿cómo lo has visto? Lo he visto muy bien. ¿Sí? Sí, claro. Es la pregunta que quiere saber todo el mundo, todos los afinos del Real Madrid. No tengo, no tengo. ¿Tiene alguna cláusula de salida? No tengo nada para hablar, chicos. Yo viajé 36 horas. El otro día te reuniste con Deco en Barcelona. Te reuniste con Deco en Barcelona. Es verdad. ¿El Barça está interesado en Erling, Rafa? Nos hemos hecho una comida de brasileños, Max Soldeco y yo. Hablamos de Brasil, de pasado, de carnaval y estas cosas. Bueno, pues ahí teníais a Rafael Apiminta, que yo creo que hablarán seguramente de algo más. Pero bueno, ese es el testimonio que deja. A ver, yo personalmente os lo he comentado. Creo que con Erling Haaland hay hoja de ruta. Lo único es que vamos a tener que esperar para ver si efectivamente el jugador termina en el Real Madrid. Yo personalmente creo que puede tener una opción, pero bueno, hay que esperar, ¿vale? De momento el padre no quiere contestar, la gente no quiere contestar, prefieren dar largas porque ahora mismo lo que se viene adelante del Real Madrid es muy gordo.